Es que es, vamos para el rumbón y vamos a disfrutar entonces de su música Eterno Amor aquí, entre amigos, entre nosotras. Tú eres el aire que respiro, tú eres todo en mi camino Porque yo quiero compartir todo mi amor contigo Nadie más podrá ser Y tus ojos me dicen contigo Oh, me quieren, oh sí Tú siempre serás Mi eterno amor Dos corazones que la pena a la vez Y nuestras almas empiezan a nacer Empiezan a nacer Para siempre Para siempre Y yo te tendré en mis brazos Envuelto entre caricias y abrazos Ay, amor, amor Yo sería un esclavo de tu amor Por siempre Nadie más podrá ser Ay, no Y tus ojos Me dicen cuánto me quieres Porque nadie te dará Este amor que es de verdad Que yo tengo para ti Mi amor, mi amor, mi amor Mi eterno amor Te quiero tranquilita Ay, mami Tente, amigo Y Arianna Oye, mamita Vamos, ay, mamita Se fue Oye, guayo No contabas con mi mamita Arianna, qué mala eres Porque yo Quiero compartir Todo mi amor Contigo Nadie más podrá ser Gozando Inter ожir De cuerpo Gozando guapa América Y todo Puerto Rico Con el eterno amor De entre amigos Y Ariana entre nosotras Y Ariana en entre una noche Ya regresamos Nadie me dará Este amor Este amor Que es de verdad Que yo tengo Para ti Mi amor, mi amor, mi amor Mi eterno amor ¡Gracias!